¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, espero que se encuentren súper súper bien. Bueno, hay que aprovechar ahorita que estamos aquí en Japón pues de vacaciones, así que quise aprovechar en grabar este video para ustedes. Bueno, son unas cositas que me envió la tienda New Chic. Ustedes saben que es una tienda china, pues que la verdad vende cosas muy lindas. Y lo bueno es que cada vez están haciendo mejor sus productos, así que por eso mismo pues lo recomendamos. Así que bueno, la verdad, antes, 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 mucho más antes, recuerdo muy bien cuando también me mandaban, no New Chic, sino también otras tiendas. Anteriormente, este, hace ya tiempo, este, los productos como que no eran tan, 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 así como que de buena calidad. Y la verdad, sí lo reconozco porque ha habido productos que me mandaban, incluso no me duraba mucho por lo mismo que me lo ponía, se salía un botón, o se salía el cierre, o se descosía, o se rompía. Y como que no duraba mucho, la verdad. Así que, bueno, hoy día, no son muchas cositas, son muy poquitas, pero igual quería pues enseñarles las cosas que tiene esta tienda New Chic. Y ustedes pueden entrar libremente, este, lo que es a su página para que ustedes puedan ver sus productos. Hay también de belleza, hay para hombres, para mujer, para niños, para casa, hay de todo un poco. Así que, bueno, comenzamos con hacer este video rapidísimo para que no se nos haga tan largo. Pero también les voy a poner algunas imágenes, este, de los productos. Así que, bueno, primero, este, la verdad que me pedí este, que es el sellito de Cat Cruise. Recuerdan que yo hice uno casero, claro, pero yo quería pues probar el original, o... No el original, pero al menos el que se ponga, el que se puede hacer. Y, bueno, este, la tienda New Chic también lo tiene. Este, no sé si sea original, pero en fin, ustedes saben que ahora últimamente todo es chino. Así que, este, este de aquí es el aparatito, que supuestamente pues es para hacerte lo que es esta parte, que a veces uno, tal vez, batalla. O sea, hay chicas que batallan en hacer lo que es el Cat Cruise, y en cambio, pues, con este aparatito, pues, se te hace un poquito más fácil. Y puedes utilizar, por ejemplo, el corrector, o puedes utilizar unos brillos para que te pongas encima ya del Cat Cruise ya hecho. No sé, puedes utilizarla de muchas maneras, así que yo voy a tratar de crear un look con este de aquí. Y la verdad que sí, o sea, no lo van a ver ahorita que lo voy a usar, porque la verdad, pues, ya estoy maquillada. Pero, este, pero lo voy a utilizar para otro video, junto con otro producto. Bueno, con otro más, como creo que serían tres productos, que los tendría que probar yo. Este, pero este de acá me encantó. Me gustó el material, porque no se ve como que muy, muy, este, común así, como que muy simple. Muy simple, son así, o sea, se le ve bien la calidad, así que, para qué no me quejo. Así que, me vino en esta cajita. Y en la parte, pues, de atrás, pues, te indica más o menos cómo lo puedes utilizar en dos pasos. No es nada de otro mundo, ni nada complicado de utilizar. La verdad que está, bueno, muy interesante, así que quiero probarlo. Pero en otro video, pues, les voy a enseñar los productos ya probados. Porque ahorita, pues, se me va a hacer súper complicado. Bueno, luego, después de eso, este, agarré una mascarilla. Este, es una mascarilla con brillos. Ustedes saben que ahorita sacan un montón de mascarillas. Así como sacaron la de, la de, la de oro, la que lleva como imán, este, la burbuja. O sea, cada vez sacan cositas así como que es muy novedosa. Y como las mujeres somos muy curiosas en esos detalles, que siempre son cositas diferentes y nos llaman muchísimo la atención. Así que, bueno, agarré este de acá. Esta es una mascarilla. Que viene aquí, miren, una cajita tornasol. Viene con una, un pincelito sintético especial para poner lo que es la mascarilla. Y aquí, pues, te trae un, una, una, este, como se dice, instrucciones como lo puedes utilizar o para qué te sirve, ¿no? Y también, acá te dice que este producto elimina la suciedad y el exceso de grasa dentro de los poros. Aclara y limpia la piel, reduce las espinillas y el acné. Y efectivamente, aliviar los poros debido a la obstrucción. Y convertirse en un uso grueso y continuo para poder hacer la piel más delicada y suave. Así que, bueno, lo bueno es que trae en varios idiomas, incluso el español. Bueno, de esa manera, pues, se me hace mucho más fácil a mí para poder entenderlo. Y, pues, de esa manera, bueno, te dice acá que tienes que dejarlo unos 20, 30 minutos. Así que, en otro video, pues, junto con el otro, les voy a enseñar cómo es. Pero, en el otro video ya les enseño cómo lo voy a utilizar, ¿ok? Bueno, acá se han sentado los brillos aquí abajo. ¿Ven? Se han sentado. Bueno, lógico que se, que se, que se siente aquí, la verdad. Pero vamos a oler, porque yo le, yo le saqué la, la, lo que es la plaquita. Así que... Pero tiene la otra protectora. Ok. Huele, la verdad huele como si fuese, huele como a fresco. Pero también huele como si fuese un, esos pegamentos. No sé, huele medio raro. Pero, huele como a limpio. Tiene un aroma suave, pero no es un aroma así que súper fuerte ni exagerado. Porque a veces hay unos olores que no se pueden ni soportar. Pero, en este caso, pues, la verdad está interesante. Y sí quiero probarlo, porque, bueno, quiero ver todos los brillos en mi cara. Y quiero ver si realmente, este, te saca la suciedad de los poros. Ustedes saben que, pues, utilizamos el maquillaje. Y todo, pues, se nos mete por los poros. Así que, vamos a ver, ¿ok? Bueno, este, otra cosita que agarré. Que la verdad me gustó. Y se los voy a enseñar. Es esta cosita de acá. Que ya también la han visto por internet. Pero sí, yo también moría por probar. Aunque está un poco atrasada. Pero, igual, quería probarlo. Estos son esos sellitos para hacerse los delineados. Y la verdad que quería comprarlo. O sea, lo agarré. Pues, yo me ofrecieron. Y dije, ah, bueno, está bien. Este, porque quería como que, ah, quería como que para los momentos cuando estoy apurado. Ustedes saben que cuando uno es mamá, pues, no tenemos todo el tiempo a veces para arreglarnos. Tenemos que arreglarnos así como flash. Y, bueno, pues, no se puede hacer otra cosa. Entonces, vino con esta cosita. De aquí, con un pincel. Y vino los sellitos. Este sellito es el clásico. Hay uno que es retro, creo. Porque ahí cuando vas a entrar a la página, pues, te salen los dos. Te salen dos modelos. Te sale, creo, el reto. Y te sale el retro, perdón. Y el clásico. Yo agarré el clásico. Así que, te trae dos. Uno para la derecha e izquierda. Y, te viene en esta bolsita. Y les voy a enseñar. Es así, en rosadito. Es en rosadito, rosadito. Incluso, hay también, en la página también vi que había también del plumón. Ese que al otro lado tenía algo así también parecido. Pero, bueno, pues, decidí agarrar este. Tiene una cosita acá que parece que fuera gel. Pero, es como una esponjita súper húmeda. Que es para que la pongas acá. Ok. Está bien húmeda. Entonces, esto hay que ponerlo aquí. Vamos a hacer la prueba solamente así rapidísima. Y yo luego, en otro video, pues, les voy a enseñar más detalladamente. Y, bueno, viene así, miren. Ya está. Ya le puse el producto. Listo. Ahora, simplemente, pues, lo vamos a probar. ¡Tatán! Ahí está. Bueno, ustedes saben que al utilizar estas cositas, este, bueno, ahí está. Lo único, pues, si es que tú quieres más alargadito, pues, simplemente agarras un plumoncito y lo retocas. Es lo único. Pero, lo que sí te ahorra es en hacer lo demás. O sea, lo largo, lo grueso y eso, pues, te ahorra más el tiempo. Así que, bueno, ahora lo vamos a dejar ahí que se teque para ver si es que en realidad es, este, un producto así como que contra el agua. Para ver si, bueno, pues, tú sabes, con todo el calor que a veces está haciendo en el país que estamos viviendo. Hace demasiado calor que, la verdad, créanme que a veces ni ganas ni ganas de maquillar menos de ustedes. Pero, normalmente, pues, siempre ando, a veces, sin maquillaje. Pues, la verdad, pues, para mí es algo normal. Entonces, pues, hay momentos en que uno quiere maquillarse, pero con este calor, la verdad, es imposible estar maquillada. Ya ustedes me comprenderán. Pero, ahorita, pues, me estoy maquillada porque estoy con mi aire acondicionado a 18 grados. Entonces, pues, está fresco. Bueno, no está tan fresco, está frío, la verdad. Pero, igual, ya me acostumbré. Y, bueno, chicas, vamos a dejarlo que se vaya secando mientras. Y les voy a mostrar otra cosa. Bueno. Y, bueno, pues, mis doles, perdonen, pero esta memoria se me acabó muy rápido. Y tengo que andar borrando archivos que se me acumulan muchos videos cuando grabo. Y, bueno, yo no soy tan fanática a las carteras, pero me llamó mucho la atención esta. La verdad que sí está muy como que para el verano. Está como que para no perderla nunca. Y me agradó esta carterita porque es transparente. Pueden ver. Y lleva una correita así bien oscura. Y lo que me agradó, que es diferente a otras, pues, que no lleva el famoso cierre, sino que lleva, pues, estas, estos de acá. Y me gustó bastante, la verdad. Así que, bueno. Es así. Y, la verdad, me agrada porque puede llevar lo necesario. Por ejemplo, pues, yo no llevo muchas cosas mías. Por ejemplo, mías, si en el caso de que estoy maquillada, pues, llevo un labial o llevo un pegamento de pestañas. Entonces, lo máximo que llevo mío. Y, bueno, mi celular, mi cámara y, pues, mis documentos. Máximo. Ya, lo que es mío. Pero, de ahí, pues, de mi hija tengo que llevar aparte un bolso, llevar pañal y esas cosas, toallita y bla, bla, bla. Ustedes saben. Entonces, pues, una carterita para uno, pues, no cae nada mal. Así que, esta me agradó por lo mismo que es como que tornasol. Y yo, la verdad, soy media niñada en esas cosas porque me gustan las cosas que sean así como que bien cute, bien bonitas, bien kawaii, bien infantiles. Es normal que a una mujer le guste esas cositas. Bueno, no a todas, pero, pues, así es, ¿no? Los gustos de cada persona. Y esta me gustó mucho más por este detalle, pues, no tiene el famoso cierre. Y la siento como que segura. Me gusta porque no es floja. Me agrada porque, pues, de esta manera, pues, puedes ver lo que hay dentro. Por ejemplo, pues, ya no vas a estar como que, ay, ¿dónde está? ¿dónde está? Entonces, ya, bueno, sabes, aquí está. Entonces, ya fácilmente, pues, agarras lo que tienes ahí dentro. Sin andar batallando, ¿no? Así que porque a veces, a veces usted sabe que nosotras metemos un montón de cosas en la cartera que no usamos a veces. Y no sé por qué a veces lo dejamos ahí. Entonces, nos acumula un montón de cosas. Díganme a mí porque a veces tengo cosas en mi carterita que a veces digo, ay, ¿cuándo lo saco? Nunca lo llego a sacar. Y bueno, ya como ustedes que son mujeres me comprendirán. Tengo otra bolsita que también es así con su cadenita, pero esta es dorada, pero esta es como color gris, un silver, bueno, esta. Y me gustó porque es como un conejito, aunque también hay como Minnie Mouse. También en la página encuentran también este de Minnie Mouse. Y bueno, esta de acá me agradó porque es un tamaño pequeño. Es un tamaño muy cómodo, creo yo, que no es tan, este, como que, ay, te va a pesar cargarla. Me gusta porque puedes poner tu celular. O sea, en el modelo de la carterita que yo vi ahí en la página, era como para meter solamente lo necesario, nada más, pues, de una mujer cuando quiere cargar cosas a la mano. Bueno, entonces acá puedes poner tu celular, tu, tu, eh, tu dinerito y, bueno, tus documentos. Miren, pero tiene un espacio como que necesario, o sea, sin meter mucha cosa acá adentro. La verdad que sí me agradó bastante. Tiene un mini bolsillito aquí dentro, incluso aquí chiquitito. Pero me gustó. Me gustó esta, esta de aquí. La verdad que sí me agradó bastante porque, pues, para no, porque a veces cuando yo salgo a veces a la calle y a veces en toda la cartera, a veces meto mi cámara y tengo que estar busque y rebusque. Y a veces mi celular igual o suena o timbra y busque, busque, busque. Y cuando ya lo voy a agarrar, pues ya, ya me pararon de llamar. Entonces eso pasa mucho. Y bueno, vamos a probar, miren también este de acá, miren que les dije que iba a dejarlo secar. Y miren. Lo bueno es que como que dura, miren. O sea, no se sale, sino más. ¿Vieron? Lo voy a probar para hacer mi delineado normal porque me gustó el líquido. El líquido negrito me agradó bastante porque siento yo que como que sí queda súper, súper. Y para un delineado y para este calorón que está haciendo acá en Japón, porque la verdad que este año como que está haciendo mucho. Llegamos a veces a 41, a 42 y está como que de más, la verdad que yo ni salgo a veces a la calle. Así como que ahora punta, como dicen a las 12 de mediodía, es demasiado sol, demasiado caliente. Incluso a veces a mis hijas que están de vacaciones ni las saco porque hasta ellas se quejan que hace mucho calor. Ahora imagínense Sasha pues sudando ahí, goteando, sudo pobrecita. Pues imagínense cómo sacaría a mis hijas así. Y bueno chicas, para no estar hablando de más, vamos a seguir con lo demás. Bueno, con lo poquito que falta. Y bueno pues mis dolls. Este, el otro producto fue estos botines que recuerdo cuando hice el video en vivo, pues justo me habían llegado. Y bueno, como yo les había comentado también, es que lo único malo pues cuando nos envían cosas a cualquier youtuber, siempre nos mandan de poquito en poquito. Y no nos mandan en un solo paquete todo. Pero bueno, les debe de costar porque siempre mandan en DHL. Y bueno, estos son los botines que me enviaron. Son unos rosados. Y la verdad pues todavía no los voy a usar porque pienso yo utilizarlo más cuando ya haya nacido mi bebé. Por ejemplo en temporada de octubre pues que más o menos siento yo que ya está bajando ya el calor. Y bueno, puedo utilizar estas porque imagínense en verano pues me están cochos los dedos con esto. Pero me gusta porque es diferente. O sea, puedes sacarlo también esta parte de acá si no te agrada el cierre. Esto se puede sacar. Y ya solamente pues dejas lo clásico, ¿no? Pero este, me gustó bastante porque acá en Japón también como hace también bastante calor, también hace mucho frío. Y bueno pues tener las patitas bien abrigadas no cae mal. Pero me gusta porque incluso en la parte de adentro también es rosado. No sé si logran ver. Ahí está. También es rosadito. Y bueno, me gustaron estas de acá. La verdad mi esposo me dijo, ¡ay qué bonitas! Me las prestaras. Me dicen, no, ¿qué le voy a prestar a mi esposo? Pues chicas, si mi esposo tiene pues los pies muchísimo más grandes. Porque ustedes vieran mi piecito al lado del pie de mi esposo. Mi esposo pues tiene unos piezotes. Pero este, bueno, si es que ustedes están interesadas pues yo soy de la talla 38. Porque siempre me preguntan, ¿qué talla te has pedido? Pero siempre ahí cuando están con la duda porque a veces siempre en las páginas ponen más la talla americana. Y como yo compro más con la europea, me guío mejor. Yo soy la 38. Aquí en Japón pues soy 24 y medio. O sea, acá en Japón es diferente porque acá es por centímetros. Mi pie mide 24.5 centímetros. Así que este, bueno, este es mi tamañito. Y bueno, la verdad que sí me agradaron. Porque ahí en la página pues también hay de otros colores. Aunque se agotan por lo mismo que los modelos pues son muy pedidos. Pero bueno, este de acá me agradó porque es un color diferente. Y bueno, bien pinky. Y bueno, pues chicas, por último agarré algo que yo quería probar. Porque la verdad pues yo no tengo un cuerpo cautivador. Pero igual quería probar ahora que estoy con la pancita. Pues quiero aprovechar en tomarme una foto con un bikini. Y bueno, agarré este bikini que es, la verdad, yo no pensaba que fuera tanto así. Pero dije, ya bueno, me lo voy a atrever. Entonces, bueno, agarré este bikini. Lo único que no vi en ese momento, no me percaté. Que en la parte de adelante pues te tapa muy poquito la cuestión. Es lo único. Es lo único, pues no. Bueno, igual pues me da como que un poquito de vergüenza utilizarlo. Porque esta partecita pueden ver ustedes que te tapa pues la cosita. Apenas, ¿no? O sea, te tapa pues, pero las partes laterales pues se van a notar. Y viene así, miren. La parte de adelante. Y el calzón en la parte de atrás pues no es tan pequeña. Así que, bueno, eso sí me agrada porque no soy de utilizar. Yo soy de esas personas que utilizo ropa interior muy grande a veces. Y yo le digo, son calzones sexys, le digo a mi esposo. Pero, este, me gusta estar como que cómoda. La verdad, no soy de utilizar mucho, por ejemplo, hilo dental, por ejemplo. Pero, bueno, en ocasiones pues usted sabe. Pero este de acá me agradó. Miren. Lo que sí me gustó fue que trae pues para amarrar la parte de acá de los costados. Yo elegí de esto porque pues como yo estoy con el embarazo pues no quiero cargar como que una ropa interior debajo muy apretada. Entonces pues con esta manera pues lo puedo regular, la verdad. Y entonces me gusta el material porque no lo veo simplón, no lo veo como que, ay, lo voy a estirar y se va a romper. Porque una vez yo pedí un ropa de baño, no sé de qué tienda fue. Y la verdad créanme que yo en la playa ya se me estaba descosiendo. Y yo que, y dije, ay, Dios mío, por favor, que no se me vea la chichi. Porque sí, este, este, recuerdo que sí se me estaba rompiendo. Y dije, wow, por Dios, cómo van a vender una cosa así. Pero a veces a uno le pasa tanta experiencia cada vez que compra en línea. Pero, bueno, ¿para qué he tenido suerte? Porque miren, está bueno el producto. Y yo lo pedí en XL, incluso está muy grande. Pero preferí pedirlo grande que pequeño. Y la verdad que sí, me queda muy grande. Y bueno, pero lo que yo agarré grande más por las chichis. Porque, bueno, mis pechos me están creciendo mucho por lo de embarazo. Bueno, en esta ocasión de este embarazo sí me están creciendo mucho las boobies. Este, la verdad, pues no sé por qué. Con mis hijas no me ha pasado eso. O sea, siempre se me hinchaban los pechos. Se me ponían súper grandotes después de dar a luz. Pero en cambio con este bebé, pues antes de dar a luz ya me están creciendo las chichis. Entonces están muy grandes. Y entonces, pues yo agarré uno grande. El del XL, pues es así. Sí, es grande. Lo que me agrada, pues es que trae la tirita para amarrar acá arriba. Y me agrada, pues que, este, en la parte de abajo trae dos tiras grandes. Que es para que lo cruces debajo. Entonces eso sí me agrada. Así se ve bonito. Y en la parte de atrás lleva esta parte así. Lo único que yo no puedo ponérmelo sola porque sí me batallé mucho en lograr encajarlo. Pero siento yo que de esta manera, pues siento yo que es mucho más seguro llevarlo así a que llevarlo amarrado. Porque me imagino que, o la verdad les confieso que yo tengo mucho temor ir a la playa. Por muchas experiencias de niña que me tapaba la ola y me tumbaba y me tragaba todo el agua. Entonces ya como que de más mayor, pues ya me da como que mucho temor. Voy porque a mis hijas les agrada y las veo divertirse. Y ya a mi esposo, a los abeos que se meten son más atrevidas mis hijas. Pero yo soy muy cobarde en muchas cosas. Y bueno, este sería pues el último. Pues aunque la verdad que es un sostén súper grandote. Créanme que sí me queda. Pero lo único, pues la ropa interior siento que es muy grande. Por lo mismo, pues no. Pero bueno, por lo que pedí talla grande también. Yo creo que si hubiese pedido L hubiese estado como que exacto. Tal vez mi chichi iba a quedar bien ahí exacta. Y tengo miedo que se me vaya a rebosar por los costados. Eso es lo que tenía miedo. Y me fui por lo seguro. Que pedí XL. Así que yo les voy a estar mostrando. Cómo se ve el bikini. No sé si ponga foto o video. Pero les voy a mostrar. Este, bueno. Creo que eso sería todo. Así que espero que les haya gustado. Son poquitas cosas. Pero la verdad estoy encantada con ellas. Y agradecerles a New Chic por haberme enviado. Discúlpenme que me ande agarrando siempre el pelo. Y a veces algunas se estresan viéndome que me agarre el pelo. Pero es que es una peluca. Y entonces como que a veces se mueve un poquito. No es lo mismo que cuando tienes tu cabello. Así que, bueno. Espero que les haya gustado, chicas, este video. Este, yo les voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de información. Los enlaces de cada producto que he mostrado en pantalla. Y la verdad ustedes pueden ir a mirar. No les cuesta nada. Pues son libres, ustedes saben. Simplemente yo muestro lo que me han mandado. Pero la verdad que sí está bonito. Me gustaron las carteras. Y el bikini, lo que sí me gustó, que está bien hecho. Así que no me quejo en esa parte. No pedí ropa porque quería pedir otras cosas que realmente voy a utilizar. Así que, bueno, mis dos. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídenseme mucho. Espero que tengan un lindo fin de semana. O día de semana. Dependiendo qué día sube este video. Pues yo aquí en Japón aprovechar las vacaciones. Porque ya aquí ya estamos de vacaciones. Bueno, mi esposo está trabajando hasta hoy día. Pues varias vacaciones. Pero él está aprovechando en trabajar. Así que hoy día es su último día. Y bueno, pues mis dos. Nos vemos. Les mando un beso y un abrazo muy fuerte. Nos vemos hasta el próximo video. No te olvides regalarme un dedito arriba. Suscríbete también al canal. Y activar esa campanota que está aquí por arriba. Para que te avise cada vez que subo un tutorial. Así que nos vemos. Bye, bye.